Base lunar alfa Cuando ocurrió la explosión nuclear la luna se desprendió de la órbita terrestre y fue expedida al espacio exterior Martin Landau y Baba Bain en Cosmos 1999 con Catherine Schall Base lunar alfa, bitácora de viaje 2012 días después de abandonar la órbita terrestre la doctora Elena Russell grabando Desde hace tres semanas avistamos un fenómeno espacial al cual llamamos Tora Dentro de las próximas 24 horas sabremos si es un planeta habitable Pero ya anteriormente se han abrigado falsas esperanzas y puesto que el comandante Kenneth no desea que esto vuelva a atormentarnos ha ordenado a las pocas personas que estamos enteradas de la situación guardar el secreto El centro de mando ha sido prohibido a todo el personal menos a unos cuantos La imagen se fue No lo entiendo Tenemos derecho a saber qué pasa Que algo pasa es seguro El centro de mando está restringido Las pantallas están bloqueadas Nos aproximamos a un planeta A un planeta habitable, estoy seguro Ya lo habías pedido Bueno, esas cosas toman tiempo ¿Pero por qué Kenneth no nos informa? Creo adivinar ¿Pero por qué adivinar? Averiguémoslo Averiguémoslo Era la chica más loca Se tiñó el pelo de rojo Algo como... Físicamente era... Claro que lo sabes Estaba loca ¿Tienes algo? Tora, en posición diferente Maya Mis instrumentos muestran cambio de posición ¿Es eso correcto? Mis sensores existen una fuente de energía interna Lo que ha causado un definitivo cambio de posición No lo pierdas Conocen las órdenes del comandante El centro de comando está restringido Bien, si esas son las órdenes del comandante Y es tiempo que cambien No lo digas Se supone que no debo estar aquí ¿Correcto? Pero estoy aquí Y voy a averiguar Lo que hay en esta pantalla Se probó la entrada Sandozón Eva Enciende la pantalla Grande Cierra la puerta Tal como lo dije Un planeta ¿Pero será habitable? Necesitaremos otra astropredicción Para saberlo Prepárense Eva Apaga las computadoras Concentrados Concentrados Total Concentración Total Concentración Total Concentración Concentración. Total concentración. No puede ser. Debemos volver de inmediato. Águila 4, base lunar alfa. ¿Qué diga? Centro de mando, responda. Con árboles, plantas. Centro de mando, ¿me escucha? Cómputos indican que Tora y la base lunar alfa están en curso directo de colisión. Ten la alerta roja. Repito, ten la alerta roja. ¡Es un planeta habitable! Tenía yo razón. ¡Es un planeta habitable! ¡Es un planeta habitable! Hoy presentamos Sesión de Espiritismo. Con la actuación de Tony Arbolt, Nick Tate, y Zinia Martins. Actuaciones especiales de Ken Hutchinson y Carolyn Seymour. ¡Vamos! ¿Qué pasó? No, fue Sanderson. Está adentro. ¡Sunderson! ¡Mi predicción fue correcta! ¡Mi predicción fue correcta! ¡Sunderson! ¡El planeta es habitable! ¡El planeta es habitable! ¡Es un planeta habitable! ¡Con árboles! ¡Y plantas! ¡La astro predicción fue cierta! ¡Es un planeta habitable! ¡Un equipo médico, inmediatamente! ¿Cómo está? Se pondrá bien. Elena. ¿Qué pasó? Es autohipnosis. Por lo que a mí me preocupa, es criminal. No traje a verde, John. Conocer los síntomas. ¿Motinarse es uno de los síntomas? Sí, es posible. Pero... ...debo tomar la responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Por qué? ¿Motín? Todos sabemos que los equipos de exploración de la superficie... ...sufren más que el resto de nosotros. Viviendo ahí afuera, sin nada más que ver que rocas... ...durante todo un mes... ...están pagando el precio. Debí haberlo visto venir. Ninguno de los otros equipos reaccionó en esta forma. El equipo de Sanderson siempre ha hecho más y ha estado más tiempo fuera. Los otros equipos han comenzado a mostrar signos. Tendré que limitar las exploraciones de superficie a 15 días máximo. Está bien. Encierra a Sanderson y a su equipo en la sección médica. Que estén vigilados. ¿Qué tenemos? Energía interna... ...tormentas eléctricas... ...lluvias, nieve... ...y atmósfera. Un cinturón tormentoso, ¿eh? ¿Podríamos viajar a través? Eso si la atmósfera no altera nuestros sistemas. Puede haber un centro sólido. ¿Podrías significar un planeta? El planeta habitable de Sanderson. Espero que tus instrumentos se equivoquen. Porque si Tora tiene un núcleo sólido y vamos a chocar con ello... ...Dios nos ayude. Alan, un águila de reconocimiento preparada. Enseguida. Maya, ven conmigo. Nuestro diagnóstico preliminar es que están sufriendo lo que llamamos nostalgia verde. Una mentira convincente, doctora. Algo perfecto para cubrir la mentira de Kenny. Escúcheme cuidadosamente. Fue uno de los primeros hombres asignados a Alpha... ...y las presiones psicológicas han tenido más tiempo para afectarlo que a ningún otro. Eso no es verdad, doctora. ¿Quiere casarse, tener hijos? Imagina que su vida está escapándosele. ¿Y los otros? Sigue en su liderazgo. No es un secreto que ustedes son el mejor equipo de exploración que tenemos. Ustedes han salvado a Cernick, a Steven y a Eva de la muerte. Cientos de veces han dependido de usted. Le falló ahora, Greg. Se comporta irrazonablemente. Iré a ver a Kenny. No puede. Está confinado aquí hasta Nueva Orden. ¿Quién puede confinarme? Seguridad. Sanderson va hacia el centro de mando. No pudimos detenerlo. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sanderson! ¿Dónde está, Kenny? ¡Quédate! ¿Dónde está? ¡Ahí estoy! Estabas encerrado en el centro médico. Claro. Y en esa forma nadie escuchará lo que tenga que decir sobre el nuevo planeta. No existe un nuevo planeta. Solo una faja tormentosa. Cuando lo exploremos y tal vez, tal vez encontremos algo más. Y cuando encuentren el planeta. Cuando encontremos el planeta, yo determinaré si es o no habitable. ¡Ah, sí! ¡Es un planeta habitable! ¡Pero usted lo volvió negándolo! Sanderson, ¿por qué habría de hacer eso? Porque no puede soportar la idea de darnos una vida normal otra vez. Porque en una vida normal nosotros tomaríamos nuestras propias decisiones. ¡Tener hijos, matar! Y no habría lugar para el dictatorial comandante Kenny. Por eso no quiere decirnos la verdad. Si hay un planeta allí, todo el mundo en alfa lo sabrá. Algunos aquí lo creerán, ¡pero yo no! Una vez que esté allá, ¿cómo puede estar seguro de lo que la computadora esté diciendo realmente? Está bien. De acuerdo. Todos los datos en Tora serán procesados aquí, en la computadora. En esa forma todos en alfa verán qué pasa y pasará paso a paso en sus pantallas. ¿Eso te satisface? Me satisface. Preparen el águila y listo para despegar. Bien. Plataforma, preparen el águila uno para despegue. Enseguida, señor Carter. Atrás. Así que golpeaste a los guardias, ¿eh? ¿Qué diablos pasa contigo, Sanderson? Está enfermo, Tony. ¿Enfermo? No. Solo quiero ver tan claro como todos ustedes. Bueno, sí. Pues todo lo que veas de ahora en adelante, será por el monitor del área restringida. Ahora, ¡lárgate de aquí! Necesita tratamiento, Tony. Lo quiero de vuelta a la sección médica. De acuerdo. Pero lo quiero constantemente vigilado. Y que sea apropiadamente esta vez. Ahora, lléveselo. Lo que estamos enfrentando aquí es una extrema manifestación de tensión. Y esa tensión se manifiesta con desorientación y alucinaciones. ¿Como en mi caso? Sí. No, doctora. Primero completaremos el tratamiento y después veremos si sigue tan seguro. ¿Qué hay de Eva? Ella puede irse. No padece alucinaciones. Pero está enamorada. Oíste lo que la doctora dijo. Puedes irte. Vete. Estaré en mi alojamiento. ¡Emergencia médica! ¡Emergencia médica! ¡Plantas recíclicas 1 y 2! ¡Plantas recíclicas 1 y 2! ¿Qué pasa, Elena? Te avisaré en cuanto lo averigüe, Tony. Bien. ¡No! 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 No, no. ¿Distancia? Alcance sobre siete. ¿Qué tan lejos piensa llegar? No tan lejos que no podemos retroceder... ...que será la primera señal de peligro. ¿Lecturas? Nada que indique un planeta. Pero puede no haber nada en el centro de eso. Bien, conecta con la computadora principal. ¿Lista computadora principal? Lista para recibir datos. No hay rastros de gravedad. Libre aproximación a distancia tres. No hay rastros de gravedad. Alcance dos. ¿Qué tienes, Sandra? Indicaciones de atmósfera primaria. alta densidad, alto contenido de dióxido de carbono. Irrespirables. ¿Aún estamos libres de la fuerza de gravedad? Detectamos una cierta vibración. Puede ser vibración atmosférica o el comienzo del tirón de gravedad. Cuidado, John. Podría ser succionado por ella. Llegaré al alcance uno para confirmar si existe esa atmósfera. Volveré a la primera confirmación de una fuerza de gravedad. Tenemos que hacerlo ir hasta el fin. Tenemos que encontrar ese planeta. Pero si la atmósfera es irrespirable. Claro que es irrespirable en sus límites externos, como en la Tierra. Desapareció la vibración. Parece que podrán acercarse hasta donde lo dejemos. Cero gravedad. No puedo creerlo. Algo está mal. Alimentaré la computadora de abordo. Maya, todos en Alpha creerán que estamos guardándonos información. Seguiremos con la computadora principal, como dije. Sintoniza, Tony. Pueden seguir adelante, John. Cero gravedad. Repito, cero gravedad. Es imposible. Retrocedamos. Tony, revisa bien los sistemas. Debes estar equivocado. Bien, Sandra. Aproximación al alcance 1. Circuito 1, bien. Circuito 2, bien. Alimentación del canal del 1 al 10, bien. Circuito 3. Falla funcional. La computadora falló. Vuelve enseguida. Regresa, John. Regresa. Demasiado tarde. Ahora tendrá que encontrar ese planeta, comandante. Regresa, Águila 1. ¿Me escuchan? Comandante, es el planeta. Adelante, John. Maya. Responde, por favor. Pase lunar a Águila 1. Pase lunar a Águila 1. Conteste, por favor. Maya. ¿Está bien? Trae los cascos. No, no. Ambos... están engañados. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¿Aún funciona? No creo. Díselo, díselo. Nuestras plantas recicladoras de oxígeno... ...menos del 5% efectivas... ...y insuficiente para mantener la vida. John, Maya, ¿están recibiéndome? Sí, Tommy. Aquí, centro de mando Águila 1. ¿Están recibiéndome? Los sistemas de transmisión no funcionan. ¿No responden? No, Elena. Es el informe de los daños. Sierven presión interior. Transmisiones mudas. Plantas recíclicas dañadas. Motores y sistemas de guía intactos. ¿Intactos? Alan, ¿podrías traerlos aquí por el control remoto? Lo intentaré. ¿Sí? Seguridad. Revisamos los niveles C, D, D. No hay huellas de Sanderson. ¿Qué hay del nivel A? Fue el primer revisado. Vuelvan a comenzar desde la sala 1. Quiero que encuentren a Sanderson. Estoy haciendo contacto con el Águila 1. Dispararé los cohetes traseros. Nos tienen en automático. Intentarán sacarnos de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es un viaje de tres horas, comandante. Solo nos está suficiente oxígeno para una hora. Ven, siéntate. Sé cómo evitar la falta de oxígeno. ¡Despega! ¡Conseguimos el despegue! ¡Conseguimos el despegue! Pero las plantas necesitan de un sol para efectuar su proceso de fotosíntesis y cambiar el dióxido de carbono en oxígeno. O algo que imite al sol, como una luz brillante. ¡Suscríbete! ¡Conseguimos el despegue! ¡Suscríbete! Plataforma de aterrizaje 1. Águila dañada. Unidades de rescate. Alerta. Unidades con incendio y contaminación a la plataforma número uno. Camilleros al hangar uno de inmediato. Equipo médico a la sección médica. ¡Es urgente! ¡Vamos! ¡Baja, Sandra! ¡Baja la plataforma! Centro de mando a Plataforma 1. ¡Bajen el Águila 1 a Hermético! ¡Baja! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió toda esa vegetación? ¡Baja! ¡Baja! ¡Maya! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Falta de oxígeno, Elena. La atmósfera no pudo alimentarnos a ambos. Lo malo de la falta de oxígeno es que es imposible adivinar si hubo daños cerebrales. El paciente despierta preguntando qué significan esas caras preocupadas. John. John, ¿me escuchas? John... ¿Sabes quién soy yo? No. Jamás la había visto en mi vida. Doctora Russell. ¿Dónde está? No. 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 Comunícame al transportador 4, sección D. Sanderson. Es urgente que me escuche. Si lo hace, le informaré que no hay tiempo que perder. Estamos en curso de colisión. Admeta que hay un planeta ahí. Bueno, hay un planeta, pero está en sus arbores de formación. No hay ríos, ni árboles, ni hierbas. Arribamos 50 millones de años antes. Está mentiendo, Kenny. No es un planeta habitable. Es solo una faja de gases. ¿Solo una faja de gases? Con un núcleo de polvo y gas no respirable. Sanderson, hemos estado en tu equipo desde el principio. Nos ha salvado de muchos peligros. ¿Qué quieres decir? Lo que ambos sentimos, Sanderson, quiere decir que allí en la superficie lunar ni siquiera pensamos en dudar de tus decisiones. Lo que decías era... muchas veces fue la única forma de sobrevivir. Pero... pues que... ahora no estamos tan seguros. El comandante puede estar diciendo la verdad. ¡Está mintiendo! Solo está tratando de hacer que nos rindamos. En nuestro presente curso... entraremos en una órbita alrededor de Tora. No orbitaremos. Seremos devorados por un enorme mar de polvo. ¡No! Existe un planeta habitable allí. La predicción lo dijo. Tenemos que llegar a él a tiempo. ¿Pero cómo? Maya, ¿qué tiempo tenemos? En el presente curso... nos tocaremos con ese planeta en ocho horas. ¿Ocho horas? ¿Toni, no hay forma de que podamos alterar la trayectoria de Tora? ¡No! No tenemos suficientes megatones. Bien, entonces lo rodearemos. Sí. Alteraremos nuestro culí en 1999, tal como todo esto comenzó... cuando la basura nuclear explotó. ¿Explotará deliberadamente la basura atómica? No, una parte. Es la única forma. Tenemos que crear una explosión suficiente... para desviar la luna a uno o dos grados de su curso. Eso podría resultar si tuvieramos un detonante atómico... y un infierno de buena suerte. Maya, dime qué daño sufriríamos si nos desviéramos dos grados. Anticipa severos daños en todas las secciones. Peligro de incendio. ¿Y el personal? Pronóstica cero sobrevivientes. Atención, todo el personal de la base lunar. Nos enfrentamos con el enorme riesgo de... volar la luna al intentar evitar la colisión. Para minimizar el riesgo, ordeno una inmediata y total evacuación. Solo para quedarse al mando. Pero supone que diga la verdad. Confía en mí. Como has confiado antes. Concéntrense. 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 Total concentración. Total concentración. Es mejor que nos traslademos al lado opuesto. Vaya. Sí, Elena. John, vale la pena llevarnos todo este equipo. Si no podemos desviar el curso, las águilas serán nuestro único hogar. ¿Cuánto tiempo sobreviviremos viviendo en unos transportes? Nos destrozaremos mutuamente. Muchos dijeron la misma cosa cuando nos separamos de la Tierra. John Kane es el filósofo. Mientras tengamos vida, habrá esperanza. Exacto. Seguido. Atención. en nueve minutos. ¿Sandorson, y los otros? Ahora en el transportador D. Sandorson, conoce el peligro de estar aquí cuando explotemos la basura atómica. Es su última oportunidad. Aún pueden llegar a la plataforma de despegue y evacuar a salvo. Responda, Sandorson. Es la última oportunidad para todos ustedes. ¡Sandorson, escúchame! ¡Sandorson! ¡Eva, Chernick, Stevens! ¡Esta es su última oportunidad! ¡Jamás lo hará! ¡Jamás provocará esa explosión atómica mientras estemos aquí! Supón que te equivocas sobre ese planeta habitable. No me equivoco. ¿No lo supongo? Por un momento, ¿qué le está diciendo la verdad sobre ese mundo de polvo? Para salvar la base lunar, tendrá que explotar la basura atómica. ¿Estamos aquí o no? Poseo información, Eva. Poseo las predicciones. Por todos los habitantes de Alpha, tenemos que seguir con esto. ¡Sennick! ¡Sierd! La doctora Russell diagnosticó una enfermedad. Dijo que todos la tenemos. Algo en que el deseo de un planeta verde es tan fuerte que nuestras decisiones se distorsionan. ¿Ustedes creen eso o a mí? Sanderson, no lo entiendes. Es que ya no estamos tan seguros. Siempre estuvimos juntos en todo. Súbitamente ya no están seguros de nada. Pero esto es diferente. Debe ser diferente. Pero, ¿cuál diferente? Tú hablas sobre un nuevo planeta, Sanderson. Hablas de liberarnos del mando de John Kenneth. Yo digo que comencemos ahora. Nosotros cuatro. Votemos por lo que haremos. ¿Votar? ¿Por qué no? Si el dictador es Kenneth, no tú. Eva. Creo que debemos votar. Muy bien. ¿Quién es a favor de la evacuación? Lo siento. No entiendes que tenemos una responsabilidad para con nosotros. Ya hemos votado, Sanderson. ¿Quieres oponerte ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a salir. La última máquina saldrá en cinco minutos. Evacuación completa, comandante. Dos horas veinte minutos para punto de colisión. Colocaremos los fusibles en posición. Yo, problemas. Previsé la lista de abordo. Sanderson falta. Aún está ya en alguna parte de la base. Sanderson, escúchame. Faltan dos horas veinte minutos para el punto de colisión. Para orbitar, ¿entiendes? Y luego usaremos los transportes para transferir a todos al nuevo planeta. Nos hundiremos en polvo rojo y gases venenosos. Sanderson, voy a bajar por ti. No hay tiempo, Tony. Quédate donde estás. Si intentas siquiera bajar ese transporte a la base, ¡Maya desaparecerá! Deja la computadora. Quiero saber el momento en que orbitaremos. La atmósfera de Tora entrará en nuestro sistema y nuestro aire será letal. ¡El aire es claro en Tora! ¡Fresco, puro y agua! Eva, tienes que persuadirlo. Es la única oportunidad. Deja eso, Grace. Por favor. Estás equivocado. Todos lo estábamos. Cernic, Stevens, todos nosotros. Me lo agradecerás, Eva, por defenderlos contra ellos. Caminaremos en este planeta. Respiraremos aire real. No gases regenerados y agrios. Caminaremos entre la hierba y entre árboles y ríos. La predicción... La predicción se equivocó, Grace. La doctora Rossell tiene razón. Es una alucinación. Un espejismo. También tú, Eva. Te has puesto del lado de Kenick. ¿Sabes por qué está haciéndolo? Tiene interés para retenernos en ese mar de rocas. Te equivocas, Greg. Todo está en tu mente. Greg, por favor. Haz lo que el comandante quiere. Antes que esto pasara, creías en él. ¿Creer en él ahora? ¿Creer en él? Yo jamás creí en él. Tony. ¿Sí? Eva no convencerá a Sanderson. Voy a bajar. No, Alan. Quédate donde está. Es una orden. ¡No lo ha mentido todo el tiempo! ¡No lo ha mentido ahora! Y por eso morirá. ¡No lo ha mentido! ¡Maya! ¡La pistola! ¡La pistola! ¿Por qué lo disparaste? No pude. Estaba puesto para matar a ti. Faltan menos de dos horas para la explosión. ¡Vamos! Ahí están los hilos de basura nuclear. Cada uno bajo 10.000 pies de rocas y concreto. Tenemos que volar una de esas capas de concreto para poder explotar lo que contiene. ETA, ¿tiempo para punto de colisión? 57 minutos. ¡Auméntalo! ¿Qué es esa cosa? No sé. Estamos a mucha distancia. ¡Auméntalo! ¡Estoy tratando! ¿Alan? Sí, Tony. ¿Hay alguna superficie? ¿Identificas desde tu posición? ¿Puedes darme sus coordenadas? Ya lo tengo. Es un buggy lunar. ¡Es Sanderson! John, Sanderson está abajo, esperándote. ¿Me escuchas? ¡Sanderson está esperándote! El radar indica que está entre las rocas, pero no puedo localizarlo desde aquí. ¿Oíste, John? Sí, Tony. Gracias. ¿Cómo vamos? Muy bien. Será difícil localizarlo en ese terreno. Será imposible evitar que trate de intervenir. Sí, sé cómo te sientes, Alan. No podemos arriesgar a nadie más. ¡Sanderson está aquí abajo! ¡Lo sé ya! Y cuando podamos localizarlo, bajaremos por él. ¡Créemelo! ¿Lectura? 18 minutos. Tenemos suficiente tiempo. Es todo lo que tenemos. Cuatro minutos para volar la capa de concreto. Dos minutos para colocar el fusible en el cielo y volver aquí. Y doce minutos para hacer todo lo posible por salvarnos, alejándonos todo lo que se pueda. Buena suerte. La necesitaré. No hay señales de él. Debe estar en alguna parte. No hay señales de ella. No hay señales de él. No hay pää de concreto. No hay señales de ti. ¡Aquí está en el filo! Bien, comandante. Aún no localizamos a Sanderson. Seguimos buscando. Águila 3 a Águila 6. ¿Aún nada en el sector 3, Alan? Águila 6, aún nada, Tony. Seguimos buscando. ¿Puedes esperar, compañero? Nada, Tony. ¿Dónde podrá estar? Revisa la zona 2-4. Bien, Tony. Las cargas conectadas. Ten mucho cuidado, John. Sanderson está por ahí. Todo claro, Tony. ¡Ariel, listo para detonar! Águila 6 a Águila 3. No vemos a Sanderson. Revisa tu zona, Tony. ¡Maya, a las 3 del reloj! ¡Maya! ¡Maya! ¿Puedes oírme? ¡Maya! John, ahí la 2 fue tocada. Perdí contacto con Maya. Tony, sigue tratando. Bien, todo listo. Ahora colocaré el disparador atómico. Cuidado con Sanderson. Aún es peligroso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Águila 2, conteste. Conteste, por favor. Maya, soy Tony. ¿Puedes oírme? Maya, contéstame. ¿Qué está sucediendo? Águila 2, ¿me escuchan? Maya, contéstame, por favor. ¡Muy bien! El disparador atómico en posición. John, ¿estás bien? ¡Se nos acaba el tiempo! Comandante, ¿está bien? ¡Sí! John, ¿estás bien? Muy bien, Tony. ¿Reporte de daños en el águila 2? No hay datos. No puedo comunicarme con Maya. ¡Sale de ahí ya! Sí, estoy saliendo. Aquí, Águila 6, Águila 2. Adelante, Águila 2. Maya, ¿puedes oírme? Maya, habla Tony. Contéstame. ¡Contesta, Maya! Águila 2, conteste, por favor. ¡Maya! ¡Maya! ¿Cómo está ella, John? Aún no lo sé, Tony. ¡Maya! ¡Ábreme! ¡Maya! ¡Maya! La puerta está cerrada. ¡Ábreme de lento! ¡Estoy atrapada! Quedan cuatro minutos, Maya. No alcanzo los controles. Cuatro minutos. No podrán lograrlo. ¡Mában de te apse. Cuatro minutos. ¡Mában de te apse. ¡Mában de te apse. ¡Mában de te apse. Tيرة. Están unos días al día uno de los lugares. ¡Mában de te apse. ¡Mában de te apse. ¡Mában de te apse! ¡John, salgan de ahí! La luna cambió su curso, ya no está en curso de colisión con Thor. ¿Qué piensas? Se ve bien. Jamás vi tanta gente aburrida en mi vida. Doctora, ¿cuánto tiempo más? Cuando menos, una hora y media más. Vamos, no estás malo. En realidad es muy lindo. En particular, si les gusta la naturaleza. Como ya dije, si les gusta la naturaleza. ¿Crees que el sistema funcione? El principio es muy válido. Saturación igual aburrimiento. Pensé en las muestras, ríos, árboles, hasta que ya no puedan soportar una hoja más de hierba. Es cierto, como usted dijo, si les gusta la naturaleza, doctora. Así lo dije. Dijiste que escogieramos algo de la biblioteca, ¿no? Eso es lo que yo escogí. Oh, madre. Mi madre jamás fue algo así. Así lo dije. No, lo dije. No, lo dije. Y así lo dije. ¡Estás malo! Bien.